suscríbete ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 I hope that'll be enough for you for that. Cross our fingers. Feel free to take pictures, right, during the tour. You know, Portuguese, it rhymes. Makes it a little bit funny. Yeah. On the floor. Go check out Luke. Okay, so, let's talk a little bit about Luke. Port bringing Tom. There's one of each. Thank you. I'll be back in short, okay? Talk about your port soon. Okay. One, two, three. 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 How's the view? Awesome. Have a look. One, two, three. Two, three. One, two, three. One, two, three. One, two, three. What? What? What's the view? It's so important. It's the view. It's it's the view. ¡Sí! Hola, mi nombre es Tiago, y voy a ser tu guía. 100% portugueses, somos un pequeño negocio de familia. Y solo para tener una idea, producimos cerca de 35,000 botellas. Oh, perfecto, la primera vez que hacemos eso. Y puedes ver que es nuestro joven, el blanco es un poco más grande. ¿Cuánto tiempo es en el océano? 6 años. Y el blanco, también 6 años. Pero el cambio de color es mucho más notable en el blanco. ¿Y el blanco? ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.